Por otra parte, el ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo hoy que el sistema de justicia ha colapsado como consecuencia de la impunidad que impera en el país. Aneudis Martich nos cuenta en directo que el precandidato preledeísta retó además al ex presidente Leonel Fernández a un debate de propuestas entre precandidatos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias. El ex procurador general de la República señaló que la manera en que se desarrolló la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es una evidencia de que se ha agotado el sistema de justicia dominicano. Y aquí hay que discutir nuevamente cómo nos lanzamos a una nueva ola de reforma del sector justicia. Se agotó el modelo que se inició que fue sumamente positivo, sumamente positivo, pero ya se agotó. La República Dominicana todavía mantiene en los casos grandes de corrupción o de delitos financieros un sistema de impunidad que tiene que desaparecer. Asimismo, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Guillermo Julián, aseguró que la forma en que fue tratada durante la entrevista a la magistrada Miriam Germán Brito no fue la más adecuada. Domínguez Brito, quien es además precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, retó al expresidente de la República, Leonel Fernández, a un debate en el que puedan dar a conocer al país sus propuestas de gobierno. Vamos a invitar al presidente Fernández, al expresidente Fernández, a que podamos debatir en este proceso de primarias abiertas sobre los temas que te estoy diciendo. Si, por ejemplo, en Nueva York los dominicanos pueden tener un pasaporte a 35 dólares o si va a seguir a 250 dólares. Estamos pidiendo también a Ángel la posibilidad de que, como en otros países, se organicen debates entre las precandidaturas, que el pueblo pueda saber, los simpatizantes de cada partido, cuáles son las propuestas que tiene cada quien. A mí me gustaría saber si Leonel coincide, el expresidente Fernández, conmigo. Tanto Domínguez Brito como Guillermo Julián hablaron al participar en uno de los encuentros que realiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, con precandidatos a la presidencia de la República, en el que les entregó y expuso su programa de gobierno de llegar a la presidencia en el año 2020. Esta es toda la información que tengo. Ahora retorno contigo al set de noticias.